¡Ya! Ahora vuelta, ahora vuelta, los que llegan aquí, vuelta. Venga vuelta, vayá vuelta. ¡Vuelta! 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 ¡Ahí, Marcelo! ¡No me amas! ¡Jajajaja! ¡No me amas! ¡No me amas! ¡No me amas! ¿Por qué no la muevo? Ni idea. En las manos. Apoya las manos y cerca. ¡No me amas! 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 ¡No me amas!